Muchas gracias, señor presidente. Se quiere afectar las acciones más populares a través del aumento del IVA y aquí está la discusión sobre cuáles productos van a salir y cuáles no. Quiero simplemente hacer una reflexión sobre lo que ahora mencionó el ministro en su larga intervención sobre el tema de austeridad. Del año 2011 al año 2017, el costo burocrático de la rama ejecutiva ha pasado de 2.6 a 5.4 billones de pesos. Esto es un aumento del 103%. Y en ese mismo lapso, del 2011 al 2017, ha habido un incremento del presupuesto de inversión de solamente el 7%. Esto es una disminución en términos reales. Así que, colombianos, tengamos muy en cuenta esto, porque aquí el apretón se está dando para los bolsillos colombianos de cuenta de la burocracia, del derroche del gobierno nacional. No hablemos del contratismo, no hablemos de toda una cantidad de temas que podríamos hablar de la corruptela que existe en muchas entidades. Hablemos solamente del gasto que el propio Ministerio de Hacienda puede controlar a través de una burocracia inmensa. Que, repito, ha crecido el 103% en seis años, mientras que solamente ha crecido el 7% del presupuesto de inversión. Así que, nada que atiende contra el propósito de los colombianos mientras existe ese derroche. Y esas mentiras sobre supuesta austeridad serán votadas. Así que, bienvenido a todas las propuestas que estudian productos del IVA y absolutamente en contra de todo el aumento del IVA. Muchas gracias, señor Presidente.